¡Suscríbete al canal! Jorge Niveri con un tiempo estimado de vuelo de 1 hora 35 minutos Mi nombre es Micaela y estoy a cargo de este vuelo Justo conmigo se encuentra Francesca y en la parte trasera del avión Darío y Brenda Tripulación de vuelo el día de hoy Nicolás Machi y Hugo Gasparo En Flybondi tenemos la tradición de preguntar si hay pasajeros que están volando por primera vez en avión ¿Hay alguno el día de hoy que quiera compartirlo con nosotros? Levantando la mano, a ver Así les contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ahí 10 10 pasajeros que están volando por primera vez en avión, ¿les damos un aplauso? Esperamos que para todos sea una gran experiencia, bienvenidos a Flybondi Si hay alguien que necesita que se pueda hablar, si te gusta, por favor, levanta tu mano La seguridad es prioritaria para Flybondi y por eso ahora te pedimos que nos prestes atención Para despegar necesitamos que te abroches al cinturón Pongas al espaldo del asiento derecho, bajas tu apoyo brazo, subas la mesita y guardes todas tus cosas Debajo del asiento frente a vos o en el compartimiento superior Ahora mira la tripulación que está en la cabina Para abrochar el cinturón de seguridad, introducí el pasador metálico en la hebilla y tira del extremo suelto para ajustarlo Para desabrocharlo, levanta y tira de la parte superior de la hebilla Usa el cinturón siempre que esté sentado Este avión Boeing 737-800 tiene ocho salidas de emergencia Dos puertas en el sector delantero, cuatro ventanillas sobre las alas y dos puertas en el sector posterior Localiza la salida más cercana que puede estar detrás tuyo Un sistema de luces en el piso a lo largo del pasillo que guían a las salidas En caso de una despresurización, cuatro máscaras de oxígeno como esta Caerá de un compartimiento encima de tu asiento Si eso sucede, toma una de las máscaras Tira de la misma para activar el flujo de oxígeno Coloca la máscara sobre tu nariz y boca Ajusta el elástico alrededor de tu cabeza y respira normalmente Si viajas con un bebé, niño o alguien que requiera asistencia, primero ponete tu máscara y después ayudalo Para más información sobre las medidas de seguridad de este avión Podés consultar la cartilla que está ubicada en el asiento frente a vos En ella verás que algunos artículos electrónicos no se pueden usar Ahora te recordamos poner tu celular en modo avión o apagarlo durante todo el vuelo En este vuelo está prohibido fumar incluso cigarrillos electrónicos Por razones de seguridad, los baños están equipados con detectores de humo Si bien este vuelo no va a sobrevolar grandes extensiones de agua Te informamos que debajo de tu asiento hay un chaleco salvavidas Y que la base de tu asiento sirve como elemento de flotación Cada chaleco salvavida de esta aeronave está equipado con un detector electrónico contra hurto Ahora estamos listos para partir La tripulación hará un chequeo final antes del despegue Gracias por restar nuestra atención Quedamos atentos a tus preguntas Buen vuelo Amo La Los El 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 un Y El Sabstep Sed así está puesto chicos vamos a tratar de poner las cosas más debajo de la seta delantero